¿Y tú quién eres? Soy la cabra, soy el distinto, el que te reparte el chiste. ¡Cómo te juego, güey! Soy Rivaldiot. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Barbacoa estilo Monterrey. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Espero que estén muy bien. Yo estoy emocionado porque tengo aquí al lado al distinto, a la cabra. Al diferente, al que te reparte, el que está en que cómo te juego, güey. Rivalgot, Rivaldiot. Qué bueno, es que ahorita te estaba preguntando, ¿no? Que no todos dicen Rivalgot. Eso suena muy gringo, güey, la verdad. Sí, sí, no, aparte eso se ve muy rústico. Yo, pues, yo soy Rivaldiot, el distinto y la cabra. Güey, ahorita me sorprende un buen tu seguridad a la hora de describirte, güey. ¿De dónde viene cada una de las palabras? O sea, vamos a empezar por ahí. Lo de repartir el chiste. ¿Qué es ese pedo, güey? Repartir el chiste es que a mí cuando, bueno, güey, cuando yo juego fútbol, a mí me gusta de que, hey, los equipos que tocan la pelotita, tú sabes, pues. Entonces, yo como que cuando empiezo a hacer el contenido, pues, repartir el chiste es como que, hey, te doy tu parte, te reparto el chiste. Ah, ok. ¿Me entiendes? Es como tocar la pelotita. Ah, güey, güey, güey. ¿Como el taca-taca? Sí, como el tiki-taca, tiki-taca. Entonces, eso quiere decir repartir el chiste. El tiki-taca. Eso quiere decir. Ah, güey. Y el diferente porque, pues, no hay nadie igual a ti, güey. Porque soy el 10, el zurdito, el que te mueve la bochita. Soy el diferente, pa. No soy rústico, güey. ¿Y el 10, güey, por quién lo agarraste? ¿Por qué jugador? O sea, porque de 10 ha estado Messi, ha estado Maradona. Creo que en un punto también Ronaldinho. Sí, sí, sí. Hay muchos jugadores con el 10. Pero, para empezar, el 10 a mí me gusta porque siempre en el fútbol significa como el mejor. Sí. Entre comillas. ¿Sí sabes por qué o no? Porque la posición del 10 es atrás del delantero. Eso es como jugar libre. Es como, ah, juega, haz lo que quieras tú. Como el que más confianza le tienen. Sí. Es como el que, ah, bueno, él no hace, él no defiende. O sea, como que él le agarra la pelota nada más. Es por eso el 10, es la posición número 10 del fútbol. ¿No me gusta? El dorsal. Entonces, yo, mi inspiración, te puedo decir que fue Rivaldo. O sea, porque fue por lo que me pusieron mi nombre, Rivaldo. ¿Quién es Rivaldo? Es un jugador de Brasil. Histórico. Y, pues, jugaba en el Barcelona, en la selección de Brasil, traía el 10. Entonces, no me tocó verlo a mí, pero mi papá me puso el nombre por ese jugador. Entonces, pues, fue el primero que yo miré así con el número 10. Ya después de Maradona, 3-2 Messi. ¿Tú crees que tu papá tuviera como que cargado irresponsabilidad? O sea, te puso Rivaldo y luego no hubieras terminado siendo jugador de fútbol. O que ni siquiera te hubiera gustado. Me hubiera dado como pena. Sí. Imagínate ser, no sé, otra profesión de otra cosa y Rivaldo. O sea, no, como que no va. Sí, se me hacía cantante un poco así. Le atiné. No, y desde que nací, la verdad que yo ya le metía pataditas a la pelota. Mi papá me dijo, oye, desde que naciste ya te gustaba patear la pelota. Y se me dio el fútbol. No, lo bueno. ¿Sí sabes por qué? O sea, a lo mejor tu papá obviamente, pues, te orilló, pues, a que jugaras putt y así. Sí, pero, ¿por qué te gustó, güey? O sea, ¿por qué te gusta andar en inglés? Porque a mí el fútbol me gustó, primero que nada, porque, mira, mi papá es fanático del fútbol. Mi papá está loco. El nombre me lo puso él. O sea, desde ahí ya te das cuenta. Y yo cuando crecí con él, pues, mi papá veía siempre los partidos de la América. Siempre estaba en la televisión de la América. ¿Y a qué le va o qué? A la América. A la América, sí. Se aficionaba a la América. Ok. Y yo crecí viendo los partidos de la América. Entonces, pues, desde niño veía el partido y me empezó como a preguntar. Así que sí, ¿qué onda por el fútbol? Y mi papá me metió en un equipo de fútbol a los cuatro años. A los tres, cuatro años. Y así fue como a mí me empezó a gustar el fútbol. Pero desde chiquito era un obsesionado por el fútbol. Dios, la verdad. Todos los partidos me veía. Tenía cinco, seis, siete años y me acuerdo de partidos que veía. Me acuerdo de partidos importantes que yo me sentaba y me ponía a los partidos. De hecho, el Mundial de Alemania fue en 2006. Me acuerdo que yo estaba chiquito, tenía cinco años, porque soy del 2001. Y ese partido me lo veía como si tuviera 20 años ahorita. Increíble, pero ya me gustaba el fútbol. ¿Tú es que crees que el talento, o sea, lo traes desde que naciste? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Me gustaba el fútbol desde chiquito. Qué ferro, güey. Dale, Macturita, los sopecitos. Mira, yo la neta, güey. O sea, antes de hacer ya el platillo que nos pediste, ¿no? Que son la barbacoa. Siempre les doy una entradita. Es que siempre me gusta darles como que algo así para que iba viendo apetito, ¿no? Sí, sí, se ve. Estos son sopes. No sé si los hagan allá para Culiacán. Fíjate que sí hay sopes para allá, para Culiacán, pero son diferentes los sopes. ¿Son más grandes que hay? No, son como flacos y grandes, pues. Y aparte llevan frijol, como asientos. ¿Sabes qué son los asientos? ¿De chicharrón? Ándale, son como negros, unas cosas negras, como asientos, no sé qué. Es como lo que sobra. Como la grasita, sí, como la grasita. Esa cosa de arriba, asiento y quesito y poquilla crema. Con eso es un sope, pa. Y la gente que está bien bueno. Entonces está más estiradito acá. Sí, esto se ve como que más estético. Aquí se ve muy bonito. Es que aquí está como, o sea, yo los conozco como que tienes que hacer la bardita y así. Muy al estilo, pues, acá en Monterrey, pero este está más chiquito. De hecho, yo siento que Monterrey y Culiacán, bueno, como por lo que he conocido personas, es como que un poco diferente. Y yo pensaba que era como muy parecido. Sí. Y me han, o sea, se me ha hecho muy distinta la comida realmente. No me imaginaba. Pues que ustedes están en la costa, güey. O sea, tienen muy buen pescado, muy buena comida. De marisco, marisco. Ajá, de marisco, güey. Pero mira, yo aquí le puse un, literal, un emblema de la comida aquí de Monterrey, que es el chicharrón. El chicharróncito es así como de piel, no es así el crujiente. Entonces tiene más carnosidad. Y lo mezclé con una salsa de habanero. Y también tiene un poquito de mantequilla y ya. ¿Debe picar o no? Sí, sí, pica, pica. Debe picar, bueno, hay que probarlo. Mira, y como quiera yo, lo voy a dar un toque acá, monchazote, con quesito. Esto es una mezcla de queso cheddar y queso Monterrey Jack. Se ve con calidad eso. Ay, 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 ay. Ay, mira, vea. Ay, como repartes el chis. Ahora sí que estás repartiendo el chis. Yo aquí reparto el queso. Como repartes el chis. Pero le vamos a una flameadita, no es para que se gratine tantito. Una flameadita. Esto es algo así. Me recuerda mucho como a la comida acá, Tex-Mex. Sí, sí, sí. Tipo Taco Bell. Le están metiendo un toquecito ahí, ve nomás. Para que se derrita el quesiqui. Ay, ay, ay. Oye, que es justo lo que dices de la diferencia de la comida de Monterrey acá en Culiacán. O sea, cuando me dijiste, ¿no? Que la barbacoa. O sea, porque te pregunté, ¿no? De cuál es su pletido favorito. Sí. Me dijiste que la barbacoa o con sopa verde. Yo el chile de sopa verde no sabía qué imaginarme. Dije, capaz está diciendo pozole o algo así. No, no, ahí te voy a aclarar ahí más o menos lo que yo te decía. Porque sopa verde, frijoles, puerco y barbacoa. Para la gente de Culici ahí, la que va a estar viendo, sabe de qué estoy hablando, pues. Yo le decía ahí, barbacoa, sopita verde y frijoles puerco. Es comida de boda. Comida de 15 años. Pero la sopita esa es que es mi favorita, pues, porque me la hace mi abuela a mí. Ah, ok. Entonces, como que esa sopita, dije, que la haga el chef. Si mi abuela la hace buena, esta señora me va a aventar un sopón. Por eso yo te dije, no, pues sopita verde, frijoles puerco, es un plato completito, puer. Sí, bien, bien. Pero entonces es justo como de boda, más acá a Cacerote. Sí, es como de fiesta, pues. Es un platillo de fiesta. Toma, ¿ves? Es así como los asados de tipo acá, asado de puerco y la madre, ¿no? Sí, 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 eso. Y luego la barbacoa, por lo que he escuchado, es diferente a la de Monterrey. Sí, porque yo, de hecho, o sea, me puse a investigar, ¿no? Como dije, pues va a la barbacoa. Yo el chile antes de investigarla me imaginé que era igual como la de acá. Entonces me pongo a investigar es que barbacoa de Culiacán y me salía el guiso, güey, así como con papa y zanahoria. Y yo, ¿qué pedo que es esto? Sí, es que ahí en Culiacán la barbacoa se hace como, para empezar es borrego. Ok. Aquí no sé si la barbacoa es borrego. Ah, no, es de res, es de res. Ah, allá es un borreguito. No, más. Borreguito, papa, zanahoria y como que lleva un caldito ahí. No, no, un caldito. Le mete el sazón, pues, le mete mucho toque. No, así está muy diferente, sí está muy diferente a la de acá. Ahorita vas a ver, te vas a ver de volada la diferencia. No, pero es lo bueno, estamos aprendiendo en otras ciudades porque estamos en México. México maneja calidad en todos lados, hay que probar la diferencia que tenemos acá. Vamos a empezar porque la hacemos en Taclo, güey. Así es. Aquí la cerramos con un poquito de crema, tenemos los sopecitos. Y justo a tiempo porque también nos trajeron las bebidas. Ah, ir a ver nomás. ¿Sí tomas alcohol ahorita? ¿Mande? ¿Sí tomas alcohol? Trae poquito. Tomo alcohol. Sí, tomo alcohol. La gente siempre se me olvida preguntarles, pero digo, pues, está a gusto, es mediodía. No pasa nada, aparte es el rival Dios. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué me va a hacer a mí eso? El alcohol me pide permiso a mí. Después de este video, retirado. El alcohol me pide permiso a ver si lo puedo tomar. Soy mucho para el alcohol, güey. Como juego. ¿Quién tomas tú? Soy una macana, como juego. Pues mira, si quieres vamos a darle a la prueba, güey. ¿Matarílo o qué? Sí. Abuela, si estás viendo esto y digo algo o una opinión controversial de la tuya, perdóname. Yo no tengo nada en contra de usted, señora. Se lo juro. Sí, perdóname. Está buenísimo, ¿no? Bien. Está pasada la anza esto, eh. Sí, sí. Pero sí pica. ¿Sí pica? Un poquito. Toma el coctelito, güey. Pica. Y el coctel trae chile en la orilla. No, haz miguelito, güey. No, no, pero está buenísimo. Pero yo por eso, porque no me gusta el chile. ¿Neta? O sea, sí me gusta, pues. Pero no cualquier chile. Eres de gustos selectivos. Claro. Bueno, tú sabes que soy la cabra. Así que el chile tiene que... Ay, pica, sí pica poquito, pero está bien bueno, play de la etapa. Está bien bueno. La cremita como que le baja lo... Como que te va picando, te va picando y la crema dice, espérate. Espérate, no te enchile. No, por eso le metí el queso, güey. O sea, y tiene de dos, porque también le metí cada queso suizo. Entonces, como que más fresquipo. Oye, me dijiste que probar esto, güey. Sí. Ah, güey. ¿Qué tal, qué tal? Ese está hecho frappeado. O sea, está así como un tipo smoothie. Este está buenísimo, güey. Está chido, ¿no? Sí, sí, sí. Esa acá tiene boink, boink de mango, y un poquito de ron, y también un poquito de piña. Y escarchadito así con un mielito. Y no sabe al alcohol. No, no, no. Sí lo puede tomar un niño. Sí, sí, sí. Niños, cinco de estos ya, a ver si no se enamoran con el pelo que traigo. Me veo muy bien. Qué estilazo, güey. Sí, sí, sí. ¿Fue por una apuesta? ¿Perdiste algo? Sí, sí, sí. Lo aposté con mi gente, con acá, y perdí. Y bueno, estoy cumpliendo. Pero no, pero yo, es que por más que me quiero ver mal, no puedo. Es que no puedo, güey. Soy un distinto, un fenómeno. Yo quiero esa seguridad, amigos, de verdad. La tienes que tener, pues si no la tienes tú, ¿cómo amas? Claro. Güey, ¿y siempre has sido así? O sea, o como que conforme ibas jugando fútbol, a lo mejor de que viendo lo bueno que eras, se te fue haciendo más y más esa autoestima. Con el fútbol, la seguridad. Ajá. Y yo, la neta, voy a decirlo aquí sin agrandarme, pero lo voy a decir. Ya, lo voy a decir. Yo era bien bueno para jugar fútbol, pero la neta. Entonces ya tenía esa seguridad yo de que soy bueno, pues. La seguridad. Y ahora con lo de lo guapo, no, 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 no estoy, no estoy guapo, pero pues dice uno, tiene que creérsela de que es guapo, pues, porque si no me creo yo, no, no. Fíjate que antes me creía que estaba bien feo, che. Entonces, como que eso me creaba inseguridad y decía, qué rollo con esto, me creo feo. Y ahora que me creo guapo, me siento a gusto, siento que todos me están viendo y todo el rollo. Por ejemplo, siento que ahorita tú me dices, siento que ahorita piensas tú, qué guapo, qué guapo está. Qué bonitos juegos. Sí, sí. O sea, siento que dices, qué bonito se ve este plebe. Uno tiene que pensar así, pues. Como que llegas y te quedan viendo. Claro, claro. Está chido. O me ves a mí o me ves la zurda, una de las dos. No, no, güey. Soy el distinto, por eso soy el 10. No, anda dormido ahorita, no lo vas a quitar el mandil este porque te va a morder. Siempre fuiste zurdo. Siempre, no con la derecha ni para nada. Ok. Y eso de que estaba bien entrenada y todo el feo de siempre. Sí, 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 de chiquito ya tenía el talento con la zurdita. De hecho, yo te puedo jugar hasta con un pie. No lo ocupo la otra, no lo ocupo. Oye, ¿te has lesionado así feo, güey? Sí, me dio. No, cuando jugaba en Querétaro, me dio una lesión de un año y medio sin jugar fútbol, güey. No, mami. Es la peor lesión que me he dado en mi vida. ¿Pero qué fue? Fue una que se llama pubitis, pubalgia pubitis. Es un dolor en el pubis. Ok. El dolor en el pubis, que luego se te pasa, pues, se te hace como algo más difícil de, como de quitarte el dolor así, se hace crónico. Y me pasó así, duré un año y medio sin jugar fútbol. Pura rehabilitación ahí con los terapeutas de Querétaro. Y no me lo podían quitar. Pero el pubis está, ¿es dentro? El pubis, pues, es un, es como abajito del ombligo. Ok. Es aquí. Y ahí, pues, es donde está todo lo del abdomen. Entonces, para jugar fútbol ocupas fuerza en el abdomen. Sí. De que para correr ocupas fuerza en el abdomen. Sí. Para caminar ocupas, para pegarle. Para poder pulir. Todo está ahí, literal, en tu zona media. Y como me lastimé ahí, se me hizo crónico y no, no. No. Dejé de jugar un año y medio. Pero se te hizo porque estaba, o sea, fue en un juego o en algo así. Ah, ahí les voy a dar una lección. A toda la gente que juega fútbol y a la gente que no. Si hacen alguna actividad deportiva que implique, pues, obviamente, pues, cansarte de los músculos y todo eso, tienen que estirarse. Yo siempre le voy a, porque yo decía, soy el distinto, soy un fenómeno, soy el 10, no ocupo. Soy un dios, pues, no ocupo. Y toma tu dios, sí, ocupé. No estiré nunca, no estiré nunca, hasta que, pum, se me hizo una como... Es que era prueba de humildad, güey. Sí, pues, es que quería ver a ver si... Te enerfiaron tantillo. Metro, no, metro, no. Pero no, hay que estirar antes, bueno, después de hacer el ejercicio, siempre. Sí, a mí me vale, a mí la letra, o sea, ahorita sí, también llego a los juegos, o sea, porque yo juego fútbol. Obviamente no a tu universo, aunque también soy zurdo. Ya, ya me enseñaron unos videos tuyos ahí repartiendo el chiste. No, güey, cuando jugué con cabetes, me dolió la pata. De hecho, mi dupla fue el que me enseñó unos videos tuyos jugando, ¿eh? ¿No está? Y opinó... Maravillas de ti. ¡Hala, güey! Maravillas de ti. Ya me imagino, güey. Oye, vamos a empezar a hacer la barbacoa. Ajá. Porque mira, acá la diferencia con la de Monterrey, güey, que está buena. Está buena, güey. Ya lo voy a hacer para acá para que no... Para que me esté quitando los ojos eso. La diferencia con la de Monterrey, güey, es que va en vaporera. Oh, pues cocida en agua, ¿no? Y se usa justo la carne de res. De hecho, chécate. Yo tengo aquí un lenguón. Un gatún. Un lenguotón. Perfecto para la cabra. ¿Habías probado alguna vez la lengua de res? La verdad que no. ¿No? Ok, bueno, este es corte típico así para acá la barbacoa. Porque tiene una textura que cuando está muy suave, se deshebra muy rico. Y es como medio chiclosa, pegajosa. Y como le meten... Básicamente aquí para la barbacoa utilizan toda la cabeza de res. Es una cabeza así enorme. Entonces tenemos cachete, que es este de aquí. Y pues le meten lengua, labio... De todo, literal. Literal todo. Sí, el cerebro, güey. O sea que aquí tenemos de todo. Toda la cabeza. Bueno, no, aquí nomás tenemos el cachete y la lengua. Ah, ok. Son los mejorcitos o los más normales. Porque luego hay quien le saca la... Los ojos. Sí. ¿Cómo que eso va? Pues sí, güey, no. Bueno, ahora sí. Si quieres, va agarrando la lengüita. Ahí para que la cales. ¿Esta? Sí, sí, sí. Tengo que agarrar una lengua en mi vida. Te la doy la primera vez que agarro una lengua. Eres medio asquerosillo. No soy asqueroso, güey. Soy miedoso. ¿Qué es otra cosa? Bueno, pero ya está. Esta no se va a mover, güey. Tranquilo. Y que me pegué un lengüetazo, güey. Taz, taz. Sí. A ver. Eh, güey. Oh, qué rara es, güey. Ay, traigo la lengua, güey. Es que tiene textura. O sea, está rasposa. Ah, la ru... Bueno, ya. Vamos a agarrar la lengua. O sea, es como la lengua de un humano, pero... El 10, ¿cómo agarra la lengua? Ay, ay, ay. Y este es el cachetito. Este ya es más carnito, o sea, pero tiene mucha grasa ahí. Entonces, es puro sabor. Está más fácil, está más fácil. Yo soy medio miedoso a la hora de agarrar carnes así. Es que la res tiene justo como esa textura así rasposa. Rara, rara. O sea, si el humano la tiene así, pero obviamente a un nivel más... Más tranquilote. ¿Tú la tienes rasposa o qué? No sé. Te la amo, ¿no? Rasposo. Mira, y este no lleva tanta cosa, güey. Nada más le vamos a poner un poquito de cebolla. Sí. Esto que es laurel. Y un poquito de... ¡Ajo! Una cabecita. Y pimienta tabasco. Y nada más. ¿Esa pimienta en la que pica? ¿Las bolitas? No, esta es pimienta tabasco. O también se la conoce como pimienta gorda. Pero es un poquito más dulce. Ah. Pero justo lo usan más para los guisos porque, pues, le da un sabor ya más neutro. Y toda esta la cubrimos de agua. Te digo, la podemos hacer en vaporera. La neta, tarda lo mismo. O sea, este tarda como unas tres horas, cuatro horas en hacerse. Obviamente, nosotros no vamos a esperar eso. Yo ya adelanté una. Sí, sí, sí. No, y aparte, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso al chef porque es un crack. Por algo que soy aquí. Es un distinto. Es un fenómeno. Por algo vine. Por algo vine. Y lo vamos a poner acá en el fuego, pues. No sé cómo la hagan allá en Kulichi si se hace como de pozo. Pero no, va. Me imagino que es más así, directo, en cazuelita. En Kuliacán, güey, los pedazos de barbacoa son como así, güey, chava. Sí, sí, sí. Pero son como en cazuelas. Ya te los puedes quitar. Son en cazuelas. Son en cazuelas. Es como en cazuelita. Es que luego ya están las que hacen de que en pozo y la madre. Obviamente, acá en Monterrey no se hace así. Se hace de que en vaporeras. Ajá. O aquí en ollita. Entonces, la vamos a dejar aquí como por tres horas. Igual tira el cazuelita. ¿Ya? Qué buen bote. ¿Te lo llevas, güey? Sí, me lo voy a llevar. Esta perra ahí en la casa no hay de eso. O sea, está muy tecnológico ese. Ahora vamos a seguir con la salsita, güey. Que también es bien importante para la... Para la arvacha. Aunque ahorita lo estoy dudando porque me estás diciendo que no aguantas a lo mejor tanto el picante. Sí, sí, sí. Ahí es un medio tranquilón. Hay un detallillo. Para disfrutarla. Pero mira, aquí tenemos chilito serrano. Chilito serrano. Está más gordo que en Culiacán. Pero el chile serrano está más chiquito en Culiacán. Está más chiquito. Pues de allá usan el... ¿Cómo se llama? El chiltepín, ¿no? Chiltepín, la bolita. Ah, güey. Ese está bueno, eso está bueno. De hecho, en la casa yo vivo en un pueblo. Y en la casa tengo ahí arbolitos plantados de... Yo salgo de la casa, agarro tomate. Salgo de la casa, naranja. Salgo de la casa, limón. Salgo de la casa, ciruela. Salgo de la casa, chiltepín. ¿Qué, güey? Elote. ¿Quieren elote? Ahí tengo elote en la casa. Mangos. Vas a tener a toda la gente yendo ahí. Sí, sí, sí. Van a ir a cortar la huerta de mangos que tengo ahí. Oye, ¿y te conocen en el pueblo? O sea, ¿de qué saben de dónde vive ahí Rivaldo? Sí, pa. ¿Sí? Sí, porque mi pueblo ahí me creí, me nací. Todos saben que soy de ahí, ¿no? Mi gente, hey. Un saludo para Paloblanco. Un besito para Cucuichi. Paloblanco, se llama. Paloblanco es mi rancho. Mi pueblo. Paloblanco. Y aparte, otro saludito para Lombardo, porque es mi barrio, pues. ¿Cómo se llama? ¿Lombardo? Lombardo es mi colonia. O sea, que son dos porque tengo mi familia en la colonia y mi pueblo, mi familia y mi papá. Ok. Y los dos son como yo, mi tímita. Los quiero mucho. Nomás, güey. Qué chingón. ¿Y qué es lo que se come allá para...? O sea, ¿qué creciste comiendo así como muy típico, güey? En Culiacán, lo que más acá. Sí, sí, sí. Yo llevé a mi dupla Galáctica, la llevé a unos aguachiles de un marisco, porque tú mismo dijiste, que los mariscos son... Lo mejorcito. La especialidad era, pues, por la costa, porque Sinaloa, pues, costa de México. Entonces, la neta, pues, es que los mariscos en Culiacán, Sinaloa, son otros. De hecho, iba a pedirte un aguachile para ver cómo lo preparabas. O sea, para ver cómo lo preparan ustedes. O sea, me hubiera dado un poquito, a lo mejor, desconfianza, porque no le confío tanto acá al marisco en Monterrey. Eso sí, es cierto. Sí, porque no depende tanto de ti, sino de lo que... de lo del camarón y eso, ¿no? Del producto. Sí, claro, porque el camarón en Culiacán, la verdad que sí, es de muy buena calidad casi todos. A donde vayas, encuentras buen marisco. Y yo llevé a mi dupla Galáctica para llevar un aguachilito y se piñó, machín. Se piñó, quiere decir como que... ¿Sí entendiste, Saron? Piñó chido, le cuajó. Le gustó, le gustó, le gustó. Le gustó el aguachile y un día tienes que ir a Culiacán a calificarlo. Y después ya copia la receta esa y vienes y la mejoras tú aquí porque eres un distinto. Tienes que vencerla, porque eres un dios. No, ya, hoy me subió el ego bien cabrón. No, es que es un crack. Oye, ¿y se lo comen ahí con mayonesa y todo o no? No, ahí eso sí me da asco. A mí la mayonesa, los aderezos y eso, mirá. No, los pependidos. Y el picante. El picante sí me gusta, fíjate, pero en exceso. Le gustan. Sí, sí, no me puedo comer. Oye, pero la mayonesa sí es algo como que no. No, ¿por qué, güey? Ni la cápsula con los mariscos. ¿Tú tienes la idea de que un marisco lleva cápsula? Pues yo he hecho aguachiles y le hago la tostada con mayonesita, güey. ¿Por qué? Porque yo tengo la idea para mí que un marisco es salado. Entonces la cápsula ya le mete como que dulce. Ah, no, pero cápsula yo no le meto. Ah, ¿no? No, no, no. No, por eso yo estoy en contra de la gente que le pone cápsula porque como que siento que el marisco es más como picante con salecita y limón. Que desconfíen de esos, ¿no? Naturalcito. Sí, tienen que caer la culicia para que prueben el aguachilito de ahí. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Los Ramiro. Los Ramiro. Ahí está cerca del estado de Los Dorados enfrente. Está bien, Chilo, la neta, los mariscuitos, eso, ahí va a que le caigan. De hecho, Los Dorados son equipo de put, ¿no? Sí, de la expansión, de la expansión, ahí en Culiacán, Sinaloa. Oye, ¿es cierto? O sea, ¿dónde fue ya donde ya empezaste en el... O sea, a lo mejor en primera, segunda división, la neta, yo no sé mucho de eso. Profesional, como profesional. Sí. Yo me fui a los 13 años de mi casa a Torreón, Coahuila. Empecé ahí con Santos Laguna. Lo conocen. Me fui como dos años, después me pasé a Querétaro, aquí cerca. Querétaro, ¿a qué punto de tiempo está? Como a 10 horas. Ahí, avión, para allá. 14 horas. Bueno, a Querétaro me fui después de los 15 hasta los 18 y después ya terminé en Cholos, en Tijuana. Ah, a ver. No, estuve como medio año por este rollo del COVID y se frenó todo y ya cada quien en su casa que por seguridad, que para que estén cerrados la contingencia y eso. Pero estuviste como en básicas, ¿o qué? Sí, sí, fuerzas básicas y entrenaba con primera división. Me tocó entrenar varias veces también. No manas. Oye, ¿pero cómo fue que te metiste al primer equipo, pues? Al primer equipo fue porque... ¿Quién te fichó? ¿Quién te vio? Ah, a los equipos de la primera división. No, pues a Santos fue algo como muy chilo porque yo estaba jugando en un equipo de mi barrio de Culiacán y fue como hey, vamos a organizarnos los papás de familias para ir a un torneo de fútbol a Guadalajara. Se llama Copa Atlas. Y fuimos y en ese torneo a mí me visorearon varios equipos. Santos, Tigres. Me he hecho Tigres y me dejaron ir. Me dejaron ir. Pero está bonito para acá, güey. Me dejaron ir. Sí. No, hasta estuviera chilo porque Monterrey aparte es una ciudad bien bonita. Tengo ya cuatro días aquí y mi respeto, tiene una ciudad muy bella la gente de Monterrey. No la he visto cuando está contaminada. O sea, ya la vi y hasta eso me gusta. No, ya la vi porque la gente que yo ya había venido a Monterrey antes y de hecho esta vez pero no había salido pues. O sea, venía y a concentrarme jugar un partido y me voy. Y ahorita ya que estuve con mi dupla ahí, estuvimos saliendo y todo eso y la verdad que tiene una ciudad muy bonita en mi respeto. Sí. Para explorar, para hacer cosas la gente está muy chido. Sí, está chido. Aparte, me gustó como me trató el clima. ¿Entonces por qué? Porque a mí me gusta, yo soy fan del clima frío acá, frío, nublado como europeo. Es que yo soy europeo. Es que tú piensas que soy mexicano. No te dije que era alemán. De verdad. Eres juego, soy alemán. No, y sí, el clima así como que... Te recuerda a casa. Sí, me recuerda como... Sí, pues me genera mucha tranquilidad el clima nublado a mí. Me gusta ir y pues me gustó que Monterrey me trató así estos días que vine. Y ya, como ya me voy a ir, ¿qué dijo el cielo? Ya, se va Rivaldo que salga el sol. Me despejo solazo para que te des cuenta nomás el 10 la diferencia que marca. Mira, voy a ir calentando aquí el sarténcito para hacer la salsita. Porque esta nada más la guisamos así tantito de unos 5 minutos y luego la licuamos para que quede bien cremosita. Es la salsa acá típica para los tacos de barbacoa. Y esta me imagino que va a quedar color verde por el tomate y por el... Sí, y cremosita. Una pregunta, ¿cómo le dicen ustedes a esta cosa? Yo le digo tomatillo. Tomatillo. Pero porque sé que nacionalmente se le conoce así, pero muchos de acá dicen también tomate fresadilla. Ah, no, yo también le digo tomatillo. Yo te iba a preguntar porque tenía un pequeño conflicto con una quesadilla de carne y un pirata, algo así. Es que si tú vas a Culiacán en una tequería y tú pides una quesadilla, te van a tener una tortilla de harina con queso y carne arriba. Ok. Entonces para ustedes es un pirata, ¿no? Sí, o campechana. Ah, ok. Entonces por eso quería preguntar como cómo le dicen a esto porque hay varias cosas de diferentes nombres. No mames, ¿no? Porque ya en Culiacán o sea, la quesadilla sí va a ser tiene que llevar carne. Ándale, si tú dices una quesadilla te van a dar un quesadillón reportado con mucha carne, pues. Ala, baby. Y pues a mí se me hace raro que no, yo quiero un pirata o algo así y eso pues es una quesadilla con carne. Pues una quesadilla nomás. No mames. No ocupo decirle, oiga, échale carne a la quesadilla porque ya saben que pues si uno no te quería con carne te van a dar con carne, obviamente la quesadilla. Sí, güey, que fue. Tengo que tener una quesadilla sin carne. Qué bendición, güey. No es como en Ciudad de México que ni queso le ponen. Ándale. No, ahí sí está como confuso, ¿no? Sí, no vayas para allá. No, no me gusta. Monterrey, puro Monterrey. ¿Has ido a jugar allá a Ciudad de México? A la Ciudad de México, sí. ¿Con qué equipo? Para que veas, ahí sí se siente bien fuera la contaminación. Sí. O sea, ese rollo de respirar y sí se siente diferente el aire. ¿Esto, güey? Sí, sí. Bueno, es que en Culiacán, o sea, como dices, es que vienes de un pueblo que está más limpio, ¿no? No, aparte Culiacán está al nivel del mar y eso también afecta como que la altura aparte. También a lo mejor por eso de que ah, me cansaba bien rápido y así. Pero sí, aparte en la Ciudad de México me enfermo bien en cuanto llego me enfermo. Pues sí, hay muchas cosas. ¿También así como de algo de respiración? Sí, la verdad es que la Ciudad de México tiene muchísima contaminación, la verdad. Vas a tener el avión y si te ha tocado, ¿no? Que se ve negro abajo. Se ve negro, se ve nublado. Que parece que están haciendo carne asada. Sí, parece que todas las casas están haciendo un maderón tienen ahí. No, vamos. Increíble. Mira, vamos aventando para acá los tomatillos. Me van a odiar la gente de la Ciudad de México. No, pero está bien perro la Ciudad. No, me encanta. Los tacos, uff. No, también bueno los tacos de Ciudadero. Está bien perro. Sí, es que hay que reconocerle eso a la Ciudad de allá, güey. De que la garnacha está muy chica. Mira, che, para acá los chilitos. Sin miedo, sin miedo. Chiles serrano. ¿Qué le botó la miedadora? La bollita. Ahí está. Vamos a dejarlos aquí que... Que se tatemen. Se tatemen, sí, que se doren, que se doren. Que se doren, que se doren. No, son unos cinco minutillos. Nos saltamos este paso porque hacía mucho ruido todo el salteado aquí de la verdura y luego no dejamos hablar a Dios. No, no, no. Hay que escuchar las aves palabras. Hay que escuchar. Exacto. Pero ya quedó lo bueno, güey. Mira, es que te digo, no es una salteada acá tanto. O sea, cinco minutitos y ya quedan listos. ¿Sí? ¿Fue rápido hasta eso? Sí, porque la queremos medio cruda. Ah, ok, ok. Entonces, nada más con ese colorcito así doradito. Y vamos a ponerle aguacatito. ¿Sí te gusta, no? Sí, el aguacate, soy fan del aguacate. ¿Sabes partirlo? Pues no sé partir. ¿No? Pero lo parto, si me lo hice cómodo, lo parto. Ok, ok, mira. O sea, la técnica es de que empiezas por aquí y luego tienes que seguir como que la... Ah, la línea, la línea. Ajá. Para ya dividirlo. Ok. Es la primera vez que abro un aguacate. Pero bueno. Ok, ya me dio miedo. No, no te preocupes. Así. Ajá. Y luego ya sigo. Sigo la circunferencia. Sí, sí, dale. Sigo. Uy, mira, se compienza. Sigo. Y ya que llego al final... Ahí está, ya quita el cuchillo. Le agarro el cuchillo. Ay, no. ¿Cómo fue el 10? No, bueno. ¿Cómo fue el 10? ¿Y ahora qué hago? No, no, no. No, no, no. Reparte el chis. Parte el aguacate. Parte el aguacate, te reparto el chis. Ay, ay, ay. ¿Cómo juego? Soy un distinto, soy un fenómeno, en serio, la verdad. Vamos a pasar ya toda la pulpa. Vamos a usar la mitad. Uy. Ahí fue. Ahí cayó, cayó. Ahí cayó. Completito. Y nada más le falta un poquito de cilantro para que le dé ese toque fresco. Toquecito fresco, el cilantro. Cilantro. Anda un poco apagado, pero bueno. Llénate de pus. No, no, sí lo se acaba de bailar. ¿Qué es eso de llénate de pus? Llénate de pus es como meterle talentito. Ah, ok. Como meterle talento. Ok, sonaba mal, sonaba mal. Sí, llénate de pus, mira, como ahí. Le estás poniendo, ¿qué? Sao. Salucita. Sao. Y un poquito de pimienta. Pimienta. Ah, vino. Y nada más con un chorrito de agua ahí para que fluya el asunto. Para que quede como liquidita la salsa. Exacto. Que no quede como espesa. Sí, sí, sí. No, pero como quiera, el aguacate le va a dar la cremosidad que justo nos gusta acá en Monterrey para la salsita. Es que esta también se hace mucho como la tipo de pollo loco. ¿Sí lo has probado? No. No he probado pollo loco. ¿No hay pollo loco allá en Culiacán? No hay, no hay pollo loco. No, de hecho. No hay pollo loco. El único pollo es el pollo feliz y el pollo infeliz. Ah, sí, sí. No hay más. Oye, pero ¿es frito o es asado? No, es asado. Es asado. Lo ponen en una brocheta y con el, ¿cómo se llama? Con el carbón. Como rostizado, ¿no? Sí, rostizado, rostizado. Eso es lo que hay. No hay más. ¿Y está rico? ¿Es bueno? Me gusta la pura pechuguita como que lo hueso. Sí, lo hueso como que no me gusta a mí. Ya, ya, ya. No, es que acá el pollo loco... Es otro rollo. Sí, sí. O sea, es parecido. O sea, es pollo asado igual. Pero yo creo que es como de las comidas así más emblemáticas de todo Monterrey. Tengo que ir a probar el pollo loco, ¿no? No, porque has de cuenta que te agarras tu pollito ya asado así y lo embarras en su salsa clásica así verde. Es como que la mejor que tiene. No, lo he probado, la verdad. Necesito... La próxima vez que venga... Vamos a llevar. Nos vamos, vamos. Sí, está muy bueno. Y justo hacen una salsa como esta que vamos a hacer hoy. Ay, ay, ay. Máxima potencia. Ya ve nomás. Ya quedó de la licuada y ahora vamos a darle la primera olida, güey. A ver. Mira, mira. ¿Qué tal? Justo me huele a sopa verde. ¿Qué? Sí, o sea, me huele a lo que se hace la sopa verde. ¿Neta? Sí, me va a gustar. Me va a gustar. A ver, a ver. Y luego se ve cremosita, ¿no? Mira, mira. Mira, ve. Ese color justo es la sopita verde. Oye, pero a esa sopa verde le ponen algo más de que pollo, carne... No, no, no. Es pura la sopa en coditos. Ajá. Y le echan la salsita verde, así. Pero no queda como líquida, sino que se le pega la salsa así como que se llena de verde. Ok, como si fuera pues una pasta, ¿no? Una pasta verde. Ok. Muy buena. Pero huele muy rico esa salsita y luego se siente así como cremosita, se ve bien. Ya le vamos a darle la probada. Esta es tu cucharita. Yo tengo otra. ¿Cómo hay que probarla? Pues mira, no te vas a darle una cucharadota porque luego te puede picar mucho. Sí, sí, sí. Esta es como que la parte que más aguanta calor tu cuerpo. Aunque tú eres Dios. Sí, yo me lo he hecho acá mejor. Sí. Porque yo sabes que ay, no, sí quema. Es que está siendo humilde. Sabe como lo acidito del tomatillo a... Lo de tópico sabe. Pero me estoy aguantando. Sí. Me estoy aguantando para no decir que lo pusiste mucho chile. No, es dulce esta cosa. Sí. Oye, pero ¿sabes? Es cat soup. El tomatillo como que le mete ese sanzoncito así como... Ácido. Ácido. Sí, de hecho a mí por eso me gusta más la verde porque es como que más acidita. Está bueno, pero la verdad sí está... Si le pones del 1 al 10, ¿cuánto le das? Yo siempre me doy al 10. No, yo también le doy al 10. Está muy bueno. El 10 porque estoy con el 10. No, sí está muy bueno. 10, 10. Los que digan que son menos son haters. No saben, no saben. No saben la calidad del maestro el que te reparte. Está, está, te juega. Ir a ver la salsita esta, ay, 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 es un fenómeno. Cha, chao, perro. Cha, cha, chao. No, te diste muy rústico con eso. Cha, chao. No, no. ¿Qué? ¿Por qué, güey? Cha, chao. ¿Cómo que cha, chao? Es ta, ta, te juega. A ver, haz el ta, ta, a ver si te sale. Ta, ta. ¿Tú lo ves? Ta, ta, te juego. Dame la bola. Ta, como te reparto el cheese. Más o menos, más o menos. Pásame el orden. Ta, ta. Más o menos. Es un uns. Te doy... Te voy a calificarte del 1 al 10. Ok, pero bueno. Un 3. Un 3. Y te, espérate, y te fue bien. Porque por lo regular la gente que me imita no llega. ¿Cómo lo hace tu dupla, güey? Mi dupla, la verdad que sí. Es que mi dupla es como parte del dios, pues. O sea, es que somos nosotros dos y la gente, pues, humana que no. Ah, ya, ya. O sea, somos mi dupla y yo... Tenemos la oportunidad, el privilegio de estar aquí presenciándote. O sea, tuve que bajar de allá para... Oye, pero no, neta. O sea, sí, es lo que ahorita le decía a mi hermano, que, o sea, están los jugadores que ya están en un equipo, ¿no? Profesional, ya están conocidos así en tele y pues la gente ya los admira. Los conozco. Lo mismo pasa contigo, pero, o sea, tú no, o sea, no estás en un equipo acá súper profesional definido. Es increíble eso. O sea, lo que decías ahorita de que los niños ya se pintan el pelo como tú y todo. Es increíble eso. No, de hecho, me ha pasado que, bueno, y así como de que está un futbolista y se van con uno. La gente, güey. Eso es algo muy bonito que me está pasando, te lo voy a decir, que no me pasaba, pues, y apenas... Ya llegó la lengüita. Y apenas me empezó a pasar de que se siente bien bonito que los niños y la gente en general lleguen contigo y te pidan una foto. Es increíble, la verdad, pero sí. La gente que está apoyando a él, muchísimas gracias. O sea, porque tú ya sabías que eras bueno, güey, pero alguna vez te imaginaste que ibas a tener como que ese nivel de apoyo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué yo cuando dejé el fútbol al lado? Siempre sentía que iba a hacer algo yo, pues. O sea, no podía creer como de que no, güey, ¿cómo es posible que así quede todo, pues? Y sentía algo bien dentro de mí como que algo iba a pasar, pues. Yo sentía que tenía que hacer algo que me sintiera cómodo conmigo, pues. Y dije, tiene que ser algo. No puede ser que se acabe así nomás. O sea, nunca me pasó por la cabeza ser alguien normal. O sea, en cuestión de irme por el lado de... ¿Sí me entiendes de lo que quieres decir? Sí, como pasar muy desapercibido. Sí, desapercibido por la vida. Sí, como que sí querías estar en la atención de todos. Siento que la gente como que... O sea, como que alguien tiene un propósito siempre, pues. Ok. En la vida, puede ser jugar fútbol, estudiar alguna carrera que te gusta. Cada quien tiene su propósito. Y siento que el mío lo he buscado siempre, pues. Y no era como que, ah, no, ya no lo voy a buscar. Y gracias a Dios se me está dando ahorita, pero yo sabía que algo iba a pasar. Siempre lo presentía, pues. No, y luego de una manera bien chida, o sea, porque es justo con algo que te gusta y que siempre fuiste bueno. O sea, el fucho. Sí, se me decía como tanto que le he dado al fútbol como para que no me diera algo, pues sí. Me está dando algo al fútbol, me está dando algo al fútbol. Aquí está, güey. Está bien chido, güey. Llegó la lengua entonces. Llegó la lengüita. Mira, esta, pues te digo, ya la cocimos en su caldito. Ajá. Pero la lengua tiene algo peculiar y es que tiene una capita aquí exterior que la recubre, que es lo rugoso, lo que sentiste así. Extraño. Ajá. Eso no se come, obviamente. Entonces, nada más vamos a quitárselo. Mira, esto es como que lo que la recubre, pero ya aquí dentro está todo lo, la carnita así, lo suave. Ese como cuerito es que es lo que no se come. ¿Eso no se come? Sí, no, está muy duro. Ajá, sí. Entonces, como que no, a nadie se le antoja. Pero ya la carnita se ve, tiene un buen colorcito, Sí. Si tú pudieras probar así un animal que, obviamente, no pudieras probar legalmente, cuál sería. Ah, o sea, pero que yo sepa, como que tengo la idea de que no se puede comer. Ajá. Lo que sea, cualquier animal. No por gusto de que quisiera comer la carne, pero tengo como la curiosidad de probar un león. Un león. Un tigre, un león, algún felino. De que agarrar lo de la melena y ¡tas! Al asador. Un taco, un taco de melena. Un taco de melena. No sé, algo así. No sé, un león puede ser. Es que es un animal como muy... Como que muchos le tienen miedo, ¿no? Sí, como miedo y aparte como que es el rey de la selva. Imagínate, me estoy comiendo un taco del rey de la selva. Sí, sí, sí. O no es el rey de la selva el león. Sí, sí. Se supone que sí. El rey de la selva. Imagínate, comerte un taquito. Sería... Es la selva, no. Es la selva del león. No. Ah, no. Es el tigre. El tigre. Bueno, mira, aquí no somos... No somos zoologos. Sí, no somos de eso. Ahí Frank... Sí conoce a Frank. Ah, el Frank de... Sí, sí, sí. El que tiene el... ¿El que usa crocs? Sí, sí, sí. El que tiene el... ¿Cómo se llama? El de los animales. El santuario, ¿no? El que tiene el santuario. Ese seguro nos va a decir que quieren esos mocosos, ¿verdad? Pero soy el 10, tienes que respetarme. Ay, cómo... A la vez. Bueno, yo que tú no me metías con él. No, 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 no. Te amo, Frank. Soy tu fan, veo todos tus videos y el santuario también. Mira, aquí vamos a aplicar ahora la técnica taquera de empezar a picar la carnita. Ay, Rosa, o sea, pues todos hemos escuchado a los taqueros que empiezan a hacerla así. Sí. Eso muchas veces como que te doblas y el cuchillito. No es tan bueno. O sea, que es innecesario. Pues sí, más o menos. Pero porque más que nada porque la carne sale bien suave. Entonces, literal, es una picadita, ¿sí? No, y luego aparte como tú tienes cuchillos de calidad... No ocupas andar machacando así la carne. Sí, este lo ves y ya te cortan. Con un toquecito así, mira. Con un toquecito así fino. Pero mira, ya ves cómo queda de suave. Sí, claro. Y la parte tú tienes el meneo del brazo, ¿no? A ver, enséñame, enséñame. Eso se llama con talento. Es que tiene mucho talento. ¿Cómo le cortaste? Pues nada más, o sea, como empezar así a picarle. Es que yo soy zurdo. Sí, es lo que estaba viendo. También de la mano, ¿qué rollo? Sí, soy zurdo. ¿Así se pica? Sí, dale, dale. No ocupas ni agarrarla, o sea, nomás empieza a darle con... Ah, ok, así. Tira, ¿ves? Ah, ok. Oh, wow, me impresiona la sobiedad. ¿Así la haces? ¿Y luego? Y luego ya le das otra pasadita. Lo que puedes hacer es como que, o sea, obviamente a tu modo, ¿no? Con tu mano. Como que agarrarla así. Para que sostengas el cuchillo y le des una buena pasadilla. Acá, moto, taquero. Eres muy bueno, ¿eh? ¿Qué te digo, bro? ¿Lo traigo en la sangre? Sí, mira, ve, yo traigo un... Mira, ve, mira, ve. Ve cómo pico la carne. Mira, ve. ¿Esa técnica? Esta técnica es increíble. No es una técnica mala, es distinta. Es distinta, es diferente al resto. Mira, ve, ve cómo te la pico. Ve cómo te la... Hasta aquí te la pico. Ay, ay, ay. Ponte a ver esto por tanto, porque te la voy a picar así también. Bien picadota. A mi dupla se la pico siempre. ¿Qué pedo? ¿Estás sacando secretos aquí? No, no, no. ¿Interesantes? Mira, esta es la lengüita. Vamos a adentrar para acá. Ahí fue, cayó. Que se junte. Oye, luego, ahorita, en posición de así de juego, estás obviamente delantero. Delantero, medio. Delantero, ok. Sí. ¿Y nunca te interesaste por otra posición, chance de portero también? ¿Sabes qué? Por otra posición en el fútbol, no. Pero por otro deporte, sí. ¿Por cuál? Por el béisbol. Es que en culichis son como, pum, béisboleros. Entonces, otra posición en el fútbol, no, pero otro deporte, sí me hubiera gustado también practicar. ¿Y nunca le intentaste así, calar como que ir a los campos de bateo? ¿De béisbol? No, porque siempre estuve metido en el fútbol, o sea, como que no me dio el tiempo, pero para jugar así como, nomás para practicar, así para, ¿cómo se dice? Pues de puro cotorreo. Sí, sí, así sí. Con los campos. Ándale, sí. Y la eta para el béisbol era bien bueno también. Es que mi papá también jugaba béisbol, pues, y de chiquito me le pegaba a los partidos. Y me gustaba también el béisbol. Es que en Culiacán la gente sabe que los tomateros de Culiacán es como aquí los sultanes, ¿no? Sí. Yo he escuchado mucho de ellos, de los tomateros. O sea, y eso que hasta acá están los Monterrey. Los tomateros, naranjeros, los sultanes de Monterrey son los mejores equipos de México y yo los seguí a todos ellos también. De hecho, en fechas de invierno es cuando empieza el torneo de la Liga del Pacífico, que es donde juega sultanes, tomateros, eso. Y me pongo a ver los partidos también. Me gusta mucho ver béisbol. Ok, entonces, si lo disfrutas, pues, él como quiera. Sí, 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 el béisbol. O sea, otra posición en el fútbol no me gustaría, pero otro deporte sí lo hubiera practicado. Sí, ya ves como este Michael Jordan, que, o sea, básquetbol, pero creo que en un tiempo hizo béisbol también. O, por ejemplo, a Carlos Vela le gusta mucho el básquet y es futbolista. Y le encanta. Carlos Vela es el jugador de México. Sí, sí, sí. Le gusta mucho el básquetbol. De hecho, por eso se fue a la MLS a jugar porque, bueno, él dijo en varias entrevistas como que para estar cerca de la NBA. Sí, del balancesto. Ok. Le gusta. Sí, es que es bueno, como quiera tener como que se aprecio por otro deporte. Oye, y luego, ¿qué equipo es así desde chico o a lo mejor ya ha cambiado, pero que sí sea como el soñado en el que quieres entrar? En el que yo quisiera, en el que siempre tuve el sueño de jugar. Ajá. ¿De México? O en el mundo. Pues a ver, ¿de México y luego podemos ir más al mundo? ¿De México? A ver, espérate, quiero que lo vea la gente. Ok, ok, ok. Atento. Soy fanático de la América de corazón. Ey, si lo tiene que ver Emilio Azcárraga, este, este. Emilio Azcárraga, tienes que llevarme a la Estad Azteca, a repartirte el cheese ahí con la Diego. Como el Coutébon Blanco. No, yo soy fan de la América, la verdad. ¿Viste? Sí, me gusta mucho. Por tu papá, obviamente, pero ya se te desarrolla la afición ahí. Por mi papá, pero yo sí, me encanta la América. No, man. Sí, sí, me encanta. O sea, es como un amor que le tengo a la América. Ok. Pero, o sea, me gusta ver fútbol en general. O sea, me puedo sentar a ver un partido de Rayados, que es un equipazo y el estadio que tiene, me puedo ver un partido de Tigres, me puedo ver un partido de Chivas, del Atlas. De hecho, fuiste a ver este fin que viniste a Los Rayados, ¿no? Sí, no. Es la primera vez que he entrado al BBVA, de hecho. No, güey. Es un estadio increíble. Ni yo he ido, ni yo he ido. Es el mejor estadio de México, eso. ¿Qué te parece? He estado en muchísimos estadios y es el mejor. No, no, no. Esa madre no, güey. Sí está muy nice, ¿no? No puede ser un estadio así tan bueno en México, güey. Es increíble ese estadio, güey. Y por fuera y por dentro, güey. Sí. No, luego tiene una vista, bueno, a lo que yo he visto, de que ves y está el cerro así súper presentado. No, pero, o sea, lo bonito que está el estadio. Yo sé que es moderno, o sea, es nuevo, ¿no? Es nuevo. Ese estadio es nuevo. ¿Hace cuánto se hizo? ¿Unos seis años, cinco años? Sí, o sea, yo sé que es nuevo, pero de todos modos, o sea, no, es increíble ese estadio, güey. Sí, está bien. No puede ser tan bueno ese estadio. ¿Nació el de Tigres? No. Ah, el de Tigres sí ha ido, pero, pero no. Es que el de Tigres ya lleva un ratote también. Sí, sí. Por eso te digo, pues, pero a pesar de que el otro estadio de Monterrey es nuevo, de todos modos, o sea, es, por ejemplo, el estadio del TCM, que es el de Santos, es nuevo igual como el de Monterrey, o sea, es muy nuevo, pero no. El de Monterrey es una locura. El de Monterrey es un nivel europeo, pero fácil, se lleva muchísimo de Europa, güey. No manches. Sí, la Monterrey está... ¿No te atacó de viajar para allá? ¿Para Europa o sí? No, de hecho, estoy esperando, estamos esperando mi duplo y yo algo por ahí, sí. Ah, me estaban comentando ahorita. Sí, estábamos. ¿Se puede hablar de eso o no? Sí, pues, DJ Mario. ¿Qué está pasando con DJ Mario? O sea, ¿está haciendo un campeonato o qué onda? Es un torneo, no, es un partido de Latinoamérica contra España. Ok. Y entonces... ¿Pero tiene que ver con la Kingsley o no? Creo que sí debe tener algún detallito ahí, pero es un partido como independiente, como nada más Latinoamérica contra España. Como amistosito. Ándale. Y él en un stream puso mi nombre. Ah, Rivaldios de México me anotó en una lista. Tal vez para este día que saques el videíto este, a lo mejor ya me dice DJ Mario, ¿sabes qué, Rivaldios? Te quiero en España, en Valencia, y ahí vamos a estar junto con mi dupla. Entonces, DJ Mario. Representando México. Representando México. México, es que yo soy... Acuérdate que hablo también inglés. Medio alemán. México. Of Durgen. Durgen, Durgen. No, sí, pero estaría chilo ir a España. No he ido a España nunca. ¿Tú has visto a España? No, no, no. Y oye, ¿y así de otro equipo que justo te guste de extranjero? Me gustaría jugar en tres equipos que me gustan de chico también. Me gusta mucho el Milan de Italia. El Milan, ok. Milan. Me gusta mucho el Borussia Dortmund de Alemania. ¿Tu natal a Alemania? Sí, mi natal, mi natal. De hecho, el estadio está enfrente de mi casa, güey. O sea, está el estadio y yo vivo al lado. Ok, ok. Y está chilo, güey. ¿Te lo querían dejar cerca? Sí, No, me quería ser socio, pero no elige. Ahorita no. Y no, y ya el último, el Barça. El Barcelona me gusta mucho. Por eso es el repartir el chis. De hecho, ahí es el tal, 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 el del Barça. de Pep Guardiola. Porque Pep Guardiola fue como el que como que le cambió la idea al fútbol. O sea, el fútbol se jugaba de una forma y desde que Pep Guardiola en el Barcelona como que el fútbol ya le dio una vuelta. Antes el fútbol se jugaba diferente, pues. Y ya con este rollo de Pep Guardiola fue como más de tener el balón, de pasarla y así. Ya, ya, qué gusto. Fue cuando también evolucionó a de que todos fueron unos atletas y así, ¿no? Ándale, ya fue cuando empezó acá. De hecho, él hizo como que el rollo este el tiki-taka, ¿no? El tiki-taka ganó todo con el Barça. Cuando jugaban Messi, Ronaldinho, Eto'o, Henry, todos ellos. Y de repente, como no había quien parar a ellos, el tiki-taka, tiki-taka, ya el fútbol empezó a evolucionar de una forma diferente porque dijeron, hey, pues no le podemos ganar a estos güeyes. Hay que inventar algo. Hay que empezar a meter al gimnasio más rápido, más fuerte. Y ahora el fútbol, el tiki-taka ahora ya no te salva si no eres rápido, si no eres... Porque ha evolucionado, y a lo mejor vuelve a evolucionar. Bueno, me imagino que va a evolucionar otra vez y, no sé, capaz cambia el fútbol otra vez. Pero sí, Pepo Garriola me metió el tiki-taka. O sea, que me gustaría estar en el Barça. Sí, o sea, es justo lo que yo vi hace ratillo investigando así como del fucho. O sea, de que de un momento a otro se pasó de que todos fueran ya unos atletas. ¿Sabes? Porque antes les valía madre, o sea, de que se ponían a tomar y a lo mejor no se guardaban. Ya es Maradona. De hecho, por ejemplo, ahorita, bueno, no sé si conoces a Riquelme. No, Riquelme. Es un argentino épico, un argentino épico que me gusta mucho. Él era como un jugador lento tal vez, pero con mucha clase para jugar. Mucha técnica. Sí, mucha técnica. Y ahorita un jugador técnico, pero que no es fuerte o rápido, está muy difícil que la arme. Sí. Es que estás compitiendo sacos que contra Mbappé. Sí, por ejemplo, Mbappé es un toro. O sea, Mbappé te arranca y no lo alcanza. Y, por ejemplo, Riquelme no tiene eso, pero Riquelme antes de que te la pisaba, te sacaba la derechita. ¿A ti contra qué jugador te gustaría enfrentarte? ¿Enfrentarme? Ajá. Contra el JV. Contra Javetas. No, yo creo que contra Messi. ¿Messi? Sí, o sea, enfrentarme, porque es como compartir cancha con el mejor del mundo de la historia. Sí, ¿Para ti quieres el mejor jugador de la historia? ¿El mejor? De toda la historia. Así, de lo mucho o poco que conozcas de fútbol. Lo tengo aquí a mi lado, señor. ¡Tah! No, 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 pero es que yo te estoy hablando de la historia, el de aquí, pues. Yo no soy de aquí. Ah, tú eres de Alemania. no, perdón. Yo soy de otro rollo. Me disculpo. Sí, o sea, yo estoy acá y los jugadores están acá. Ok, sí, sí, por favor. Tú dime uno. Pues creo que le daría chance a Messi. Sí, no, Messi. Sí, es que, o sea, porque yo crecí viéndolo a él, o sea, en el Barça también. Ponle tú que a lo mejor en un punto ya le perdí la pista de que qué estaba haciendo y así. O sea, de un año para otro ya no estaba en el Barça, ya estaba en otro equipo. Sí, pasaron cosas raras. ¿Qué pasó? Sí. yo también Messi, porque igual decir que otro jugador sería ilógico porque no lo viste, ni yo tampoco. O sea, por ejemplo, también me gusta mucho Cristiano, pero por la disciplina y todo ese rol que tiene en el entrenamiento. Sí, güey, es un... Tú eres muy disciplinado, o sea, con tu rutina, o sea, del entrenamiento que haces, a lo mejor haces gym, la dieta. La verdad no. ¿No? No, no soy tan disciplinado. Bueno, el hecho es de que dejé como que al lado del fútbol así como profesional, dejé de como de entrenar a full y dejé como ese rollo de la dieta. Ok. Pero, pero ahora ya les prometo, les prometo que van a ver a Rivaldiós en su prime. O sea, lo de ahorita fue así, O sea, ahorita estás tranqui. Lo de ahorita fue así, mira, me asomé nomás. O sea, ahorita estoy asomándome. Ok. No, pero me voy a poner a entrenar a full porque necesitan ver al Rivaldiós, a la cabra, al distinto billete. Es que eso pasa mucho, ¿no? O sea, que justo puedes nacer con el talento, o sea, como tú ahorita me lo estás diciendo, pero luego llega el chavo que lleva 10 años entrenando a Machín. Sí, te supera. Te supera. Te supera. Te supera. Entonces no te puedes confiar tanto de que, ah, pues sí, traigo el talento, y así tienes que como quiera todos los días estar ahí manteniendo el nivel. Yo creo que eso en todo funciona igual. O sea, en la cocina como tú. Sí. O en todos lados, pues. Yo, por ejemplo, con la cocina me siento que no tuve tanto el talento, pero como estuve todos los días practicando, se dio algo. No, y la verdad es que eres un crack. Me he puesto todos tus videos y tienes mucho talento el señorón aquí. Lo lograste. Fíjate que tú en, o sea, en TikTok de 100 no me salías tanto, pero porque igual no soy tanto de fútbol. No, a mí me sale de que la rosa de Guadalupe y abajo un güey haciendo pastel. No, y de hecho yo hace poco que empecé con el TikTok así, yo antes hacía contenido diferente. ¿De qué? Antes no hacía de fútbol. Hacía que, yo tengo novia. Ajá. Nada, te voy a mencionar porque si no me vas a regañar aquí. Ahorita vi que se acercó a regañarte. Sí, tenía que decirme. ¿Por qué no me has mencionado? Nomás a este cabrón. Y estaba el cabrón al lado. Ah, bueno, porque tengo novia y pues con ella empecé a grabar contenido como de novios así. Ah, y luego allá tengo mi yupa yupa también al lado que me acompaña. ¿Cuánto lleven de novios? Él y yo o él y yo. No, tú con tu novia. Con mi novia ya llevamos... ¿Cómo me haces esa pregunta aquí? Pues, me preguntó. No se creo que se enoje. ¿Qué me preguntaste? Bueno, Dana, ¿cuánto llevan tú y él de novios? Ah, te preguntaba a ti. ¿Dos meses? ¿Dos diez? Dos años. Dos horas. Dos años. Dos minutos. Dos años. Dos años. O sea, y empecé a hacer contenido con ella de que, mi primera vez con mi novia cuando vine a mi casa. ¿Sí? ¿Entiendes ese contenido? De hecho, pues, lo miré con alguien más y dije, ah, pues, yo puedo grabar contenido con ella porque, pues, podemos hacerlo así. Y después fue cuando vino el mundial y ahí cambió mi contenido como al fútbol porque dije, ¿cómo no voy a grabar fútbol si es lo que más hago? Si es lo que más se hace. Y ya fue cuando hundió un giro mi cuenta de TikTok y mis cuentas en general nos repartieron el chiste. ¿Tú crees que la enamoraste por cómo juegas fútbol? Yo creo que la enamoré por mi persona. ¿Sí? La seguridad. Le gusta, le gusta cómo soy. ¿Te gusta ir a verlo jugar fútbol? O sea, si siempre lo disfruta. De hecho, ella no sabía cómo jugaba. Ella no sabía cómo jugaba en realidad, pero yo siempre le hablaba de fútbol. Ok. Ella no sabía ni el fútbol casi y ahora ve todos los partidos de la América. No manches. De hecho, le va a la América ahora. La hice fanática de la América. Amigos, eso es amor. Eso es amor. De hecho, porque la quiero bien arregladita con la de la América. No, pero sí, así nos conocimos. De hecho, la conocí en la universidad y es una muy buena persona. Wow. Qué chido. Qué chido que tengas a alguien que te esté apoyando justo en todo el proyecto. Me apoya. Y que te vaya a ver jugar fútbol. Porque eso me hace muy curioso que las chavas vayan porque imagínate que vayas y juegas mal. No. Qué vergüenza. No, la dana me apoya siempre que cuando juego mal me dice, oye, jugaste muy bien y en realidad no jugué bien. Pero eso me dice como que, me están apoyando. Sí. No, yo sí le diría que no me fuera a ver. Soy muy malo. Rústico, rústico, no sabes. Oye, mira, aquí estoy a la barbacha. Ya le junté todo lo que es también el cachete. Entonces, vamos a darle una pruebita si quieres agarrar así tantita. Cómo no. Mike, pásame el comal. Nada chiclosa, nada chiclosa. ¿Qué opinas? Bien. Llegó como que a su punto de la... Soledad. Sí, de la, ¿cómo se llama? Cuando le pusiste el vapor, ¿no? Ajá. Bien, está bien. Gustosa. Igual y ahorita lo que podemos hacer... Jugosita, ¿no? Ajá, sí, sí, justo. O sea, ponerle un poquito ya de sal cuando nos armamos el taquito, ¿no? Ajá. Vamos a seguir ahora sí en hacer los taquitos. Normalmente en Monterrey a muchos les gusta que sean en tortilla de harina. ¿Ok? No sé, para culichi si usan más de maíz, o harina. La verdad es que en culichi usamos mucha tortilla de harina, de hecho. De hecho, la tortilla de harina en Culiacán está muy buena también. En Sonora también es que todo lo que es así tipo norte y así. El norte como que está muy caceroma, como que hay mucho... Me hubiera gustado, la neta, yo acerté mi receta así de tortillas de harina, pero como quiera conseguí unas que son acá medio caseras, entonces están buenas, la verdad. Sí, sí. Y tenemos tortillita de maíz. Yo creo que te los voy a hacer de harina porque son... Sí, 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 o uno y uno. O uno y uno. Para probar la de maíz también. Sí, sí. Y ahorita ya le ponemos ahí también todo lo que es la verdurita y demás. Unas cuantas tortillitas. Bueno, entonces me decías que no te cuidabas tanto, o sea, ahorita. No, ahorita lo puedo retacar de barbacoa con grasa y no pasa nada. Ahorita le puedo dar con todo. Sí, es que me estoy acordando de lo que hablábamos justo del equipo, de lo del tiki-taka y así. Porque sí, ahorita ya tienes que competir contra esa gama, pues. Sí, ahorita ya me tengo que poner bien pilas en la dieta y en el entrenamiento. Cuando tú te empezaste a meter ya hacia los primeros equipos, de que primera división y así, te enfrentaste justo a gente que a lo mejor te decías, no manches, este dato es más bueno que yo. Me tocó entrenar, por ejemplo, con Cardona, que es un jugador que creo que ahorita está en el Boca Juniors de Argentina, pero no sé realmente en dónde está y me tocó entrenar con él y que para mí, cuando lo veía en la televisión, decía, este güey es buenísimo. No manches. Y me tocó, pues, también con Oriper Alta, sí. Pero sí, él era como el mejor, más bueno que yo tenía en mente y me tocó estar con él cerca, pues, como entrenar y así, llevar como que un entrenamiento y es bien bueno. Es Win Cardona. ¿El Win Cardona? Sí, sí lo he escuchado. Es muy bueno. Juan Monterrey, de hecho. Ah, sí, sí, sí. Por eso a lo mejor lo has escuchado. ¿Pero son de la edad o qué? No, 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 él ya es grande. Es que cuando entrené con primera me tocó estar con él. Ah, ya, ya. Con primera división. Los juntaban, pues. Sí, de que yo era un morro y me dice, vas a entrenar con primera. Y me subían con ellos a entrenar. No manches. Oye, ¿cómo es ya estando ahí dentro? O sea, la relación que se va formando. Sí, si hay un ambiente así chido de que, ah, pues a jugar fútbol y todo. Los de fuerzas básicas. Ajá, o a lo mejor hay unas bañas o así. Es como todo, porque como hay muchas personas de diferentes lugares, de ciudades, cada quien tiene como una mentalidad, como una idea diferente, pues. Es como, por ejemplo, tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, y tenemos que convivir juntos en el mismo cuarto seis meses. Y en esos seis meses, a lo mejor tenemos problemas por la forma en la que piensas tú y la que pienso yo. A lo mejor tú eres tímido y yo soy bien carrilludo y a lo mejor yo te estoy diciendo carrilla, a ti no te gusta, no te parece, y ahí es donde hay problemas. Ya, ya. Y en una casa de club es muy difícil vivir porque no son dos personas, son, pone 40, 50, de diferentes lugares de la República Mexicana y con diferente personalidad. Y es como, ah, bueno, va a ser tu familia por seis meses y tienes que aprenderte a llevar bien con cada uno de ellos. De que a este le moleste una cosa, pero a él no, y a él otra cosa, y a él no, y así con todos. Y es difícil porque, a final de cuentas, sí hay peleas. Sí, no manches. Sí hay como, como ese... No, y luego muchos están también justo peleando el lugar de... Aparte. De pasar a la, a la que sería la primera, tercera edición, Sí, 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 sí. De hecho, ese punto que acabas de decir es lo más importante porque, por ejemplo, si tú eres defensa y yo también y nos hacemos muy amigos, nos hacemos hermanos casi y siempre estamos juntos, a final de cuentas, estamos peleando por un lugar y de que si yo juego más minutos que tú, a final de cuentas, es como, ah, corrieron a mi carnal por mi culpa. O sea, no por mi culpa. Es como un juego del hambre, ¿no? Es como pelear por tu lugar, a veces contra tu hermano, pues contra tu amigo, o a veces te toca competir contra el que te cae mal y dices, ah, que no juegue. No manches. O sea, es un equipo, pero, pero realmente estás compitiendo contra tu equipo más que competir contra los otros. Sí. Y es algo raro. Sí, no es como si formas de que tu equipo caiga de la cuadra de tus compas o que pues lo hacen más de rebanes. No, acá es ver quién queda seleccionado. Ahí es de que o juegas tú o juego yo. Ok. Y pues no vas a querer que juegue yo ni yo que juegues tú. ¿Y nunca te llegó a pasar algo así, una experiencia? Sí, me tocó mucho, muchas peleas así de, con compañeros, que ahorita pues son peleas que ya pasaron o que son. Todo queda ahí. Pero sí, es difícil en el momento porque ya generas esa mala vibra entre los dos. Sí. Como del rollo de que ya nos peleamos, ya no te hablo. Y en la cancha es muy difícil porque traemos ese rollo de pelea. Sí, y luego acá un mal llegue o así. No, y luego somos del mismo equipo. Imagínate viajar contra otro equipo pero ya tú y yo estamos peleados. Es como, ah bueno, no te la paso o te la paso mal o o sea, pasan pues, son cosas que pasan. No, y arriesgan también de que pues el equipo real, ¿no? El resultado del partido que estén jugando, chances es para clasificar algo bien importante. No, eso del fútbol la verdad que no es nada más juegas 11 contra 11, detrás de todo hay un rollo que no sabes. Sí, es lo que yo he estado notando, o sea, ahora que justo me metí como ya a equipos y así, que es con amigos, no es nada acá profesional, pero sí noto de que tienes que tener justo actitud, como que ese carácter para que la gente o los mismos jugadores no te coman vivo, ¿me entiendes? Sí, no, 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 tienes que tener un montón como de carácter para que llegues con todo y luego aparte a mí me gustó mucho de que soy como un jugador de esos que le gusta llamar la atención jugando, de que siempre me gusta ser algo como una chilena o así y eso es bien importante también porque a lo mejor al hacer eso tus compañeros como que te empiezan a tirar tus mismos compañeros de que este ves como bien cremoso y así y también generas como hacer eso o la típica de que mencionen tu nombre cobran al 10 y así, ándale, también ese rollo te marcan personal ahí, sí, tengo marca personal desde que nací yo, agarren al zurdo, los limones, a la zurda de oro, cuidado, oye, pero como quiera eso está está curioso, a ti te llega como ajiñar en los juegos, clavar, o lo sigues haciendo por diversión, no, así como que sí pica un poquito porque pues como que llega un punto en el que no te deja ni siquiera agarrar la pelota porque es como ah bueno, contra él, y pues ¿cómo la agarras? imagínate Messi que siempre lo ve, lo siguen y lo siguen y lo siguen y se lleva a todos así como y le pegan y así te molesta, llega un punto en el que te molesta pero la mejor forma de callar a esa gente es metiéndoles un golazo porque son rústicos pues, no saben jugar a la bola pues sí, ¿qué otra solución hay más que? No saben, son rústicos, son rústicos, esa es la palabra, esa es la definición perfecta de ser un rústico para mí, ¿malo? ¿maleno? ¿no sabes jugar? Soy el 10. Soy el 10, siempre en todas. Oye, y hasta ahorita, ¿cuál ha sido así como el mejor gol que te has aventado tú? Que recuerda el histórico, el que dijiste por eso, por eso soy el bueno. Tengo dos goles bien perros que marcaron de los goles de mi vida. No tanto por el momento sino por el golazo, ¿no? Estamos hablando no por el momento, ¿no? Sino te refieres al estético. No, la técnica, el gol imposible. Hace como tres años estaba jugando contra Monarcas, estaba en la banca dice el profe, eh, Rivaldo. Desde ya notaste. Sí, 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 no, 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 literal, me dice el profe, Rivaldo, cámbiate, vas a entrar y yo dije, ah, bueno, voy a jugar 30 minutitos. Ok. Cambio, entra Rivaldíos, pero hay falta. Ok. Entonces el Rivaldíos agarra el balón directo a pegarle, o sea, literal. Fue cambio, pero la falta yo fui a pegarle, así de jefe soy. No me entiendo. Así de jefe soy, o sea, no es como que ya, me metí y fui por la pelota, pues, la acomodé de media cancha. Uh, le pegó gol, ganamos 2-1 con ese gol, increíble. Eso fue un golazo porque estuvo muy lejos. El portero coperó, pero el golpeó a Balón y el atregué. Sí, no, pues como que se equivocó también, pero en parte el atrevimiento del 10, o sea, es lo que marca. Arriesgarla. Arriesgué y aparte iba entrando, o sea, ¿quién tiene? Debes de tener carácter, pues, porque vas entrando y vas a pegarle a gol de media cancha. Tus compañeros te pueden punar. Sí, sí, vas entrando y ya te estás pegando de ahí y manda un centro, pero no, porque yo me arriesgo. Para que las cosas que salen diferentes tienes que tener atrevimiento. Es que justo, o sea, como que la gente piensa que, porque obviamente juegas bien, como que siempre piensan que todos los tiros así estás segurísimo. No, te estás arriesgando. Sí, tienes que arriesgarte. De hecho, hace como una semana, dos semanas, metí un gol de tijera, así, pero... ¿Cómo usan esos? No sé si fue chileno, tijera o algo. Ah, ok, ok. En el estadio de los dorados. Fue como una invitación para una ayuda del día del niño. Ah, fue el... ¿Cómo se llamó? All Stars. All Stars. Sí, el juego de las estrellas. Sí, el juego de las estrellas para ayudar a niños con escasos recursos y le iban a donar los juguetes a ellos. Ah, mira, qué chido. Esa era la entrada del boleto, por así decirlo. Qué chido, qué chido. Entonces me invitaron y meto un gol así como... Lo van... De hecho, no sé cómo ponerlo, pero porque no tenemos aquí el video. Ok. Sí, pero ahí se los vamos a dejar. Es un golazo, es un golazo, o sea, es una técnica impresionante esa y ahorita yo no juego fútbol, o sea, todavía es más difícil porque ya no tengo esa técnica. ¿Pero qué crees que hizo que saliera? Me animé. El arriesgarse. Sí, arriesgarte porque así como le pegué al ángulo no le pude haber atinado. Mala de eso. O sea, sí eres consciente de eso. Sí, y pues para que salga ese tipo de cosas te tienes que atrever, si no, no va a salir nunca. Así que no tengan miedo a fallar, no tengan miedo. Creo que es algo que a mí me pasa mucho ahorita en los juegos, o sea, que he notado, o sea, por eso mismo te decía lo de la actitud y lo estaba hablando el otro día con un amigo, o sea, como que el volver a jugar fútbol como cuando jugabas de niño, o sea, de niño te vale que eso no te importa agarrar el balón y ver si vas a fallarlo o no a tu equipo, o sea, tú juegas y te arriesgas. Sí, no, es que eso es lo mejor, igual a ti te puede pasar en la cocina, a lo mejor un platillo de que a lo mejor me sale mal o porque esto no lo lleva y capaz lo intentas y capaz lo intentas y haces un platillo de perlas. No me pasó, yo siempre sé que vas a estar bueno. Es que eres un crack, es que eres un distinto. Te digo. Ya me estás superando, hermano. Oye, vamos a pasar ya a probar los taquitos, mira, ya les puse suficiente carnita. ¿Échale un? Sí, chécate la preparación, yo te recomiendo que primero le pongamos, sí, limoncito para hidratar la carne. Sí, tú me dices, yo lo voy a probar como tú me digas porque yo aquí soy el invitado y no soy de Monterrey. Tú me vas a decir. Andas humildón. Sí, aquí se comen así, así. Yo digo que primero un poquito de limón para que se hidrata acá la carnita, se la absorba y luego un toquecito así de sal porque pues le echamos ya en la cocción pero como quiere aquí le va a dar ese levantón ya cuando lo probemos. Un toquecito de sal. ¿Qué te parece? ¿Así? Así, sí, excelente, excelente. Y luego le vamos a poner esto ese es el toque acá de los saquitos. Esto le da el toque a taco. Ajá. Sí, es que sí, o sea, es lo único que llevan los de barbacoa de acá de Monterrey. Pura cebollita cruda y cilantro. Ajá. Y luego ya encima lo culminamos con la salsita. La que hicimos. Bueno, la que hiciste. La que hicimos. La que hicimos. La dupla. La que hicimos. Hoy no es dupla galáctica, es dupla garnachera. Ojo, garnachera, garnachera, porque es que ahí sí con mi dupla cuidado, se encela. Sí, se encela. Ya estuvo acá. Ahí sí, ojo, eh. Luego tienen que venir los dos, eh. Sí, tenemos que ir, imagínate, si yo solo soy un fenómeno, ah, te imaginas de él, no, no. Los dos juntos, estamos locos. Comida del Olimpo vamos a hacer aquí. Una, dos, los tacos distintos. ¿Me vas a preparar unos cinco más o qué? Sí, ¿no? ¿Para llevar? Sí. Es una salsita también buena, güey. ¿Cómo queda la salsita? Ya se acopla bien con el taco, ¿no? Fue la clave del taco. La salsita, eso como que, no, eso es una locura este, esta salsita. Demasiado diferente a la barabajada de Kulichi. Es diferente, es diferente, pero, no le quita lo bueno. O sea, es diferente porque somos diferentes ciudades, diferentes estados, pero, eso es lo bonito, pues, de conocer otro tipo de, de gastronomía, de México, y eso es lo chido. No, fíjate que está bien curioso, o sea, porque, o sea, como te digo, en el que usamos solo la cabeza de res, y la cabeza de res como tiene diferentes texturas y partes, o sea, tiene diferentes sabores también. Entonces, por eso está súper interesante, pues, el mezclar esas partes, de que la lengua y lo del cachete. Sí, y lo que me da como que más acá es que tu barbacoa es res y lo mío es borrego, pues. Ah, sí, que res. O sea, es muy diferente la carne, pero, no, la verdad que está muy buena, te quedó. De maravilla, muchas gracias. Y aparte que tengo hambre. Te dije, ayer que te vi, te dije, vente sin desayunar. Sin desayunar. Porque luego me pasa que llegan y, es que vengo a comer. No, no, aquí se vienen a comer 10 kilos de carne. A comer lo que te preparan. Aquí quedan los tacos, la barbacha distinta con el rival Dios. 10 de 10, la verdad, y muchísimas gracias por la invitación que te pasó este lanza, la verdad. Qué humilde que bajó. Bajé del Olimpo. Bajé del Olimpo a probar barbacoa de Monterrey. ¿Qué dices? Con esto sí se nutre la surdita. Sí se nutre. De hecho, quedó satisfecha. Sí. Ahorita, terminando el videíto, nos vamos a ir a comer otros cuatro taquitos. Y un fucho, ¿no? De pasada. Sí, un fuchito de pasada para bajar bien la carnita, pero qué bueno. Oye, no, pues a mí, la neta, un gustazo que te hayas podido caer acá al estudio y que te haya gustado también la barbacha. Qué bueno que te pude preparar una así al estilo de Monterrey. Ya luego me va a tocar probarla de Culiacán y la mejor también intentar mi versión. Pero pues, al chile, mucha suerte en tus próximos juegos. Igual a ti, mi hermano. Sigue creciendo como lo estás haciendo, siguen apoyándolo porque es un crack, es un fenómeno y aparte es una muy buena persona porque ahorita en los videos pueden decir, ah, no, pues él tal vez no está actuando y no, señores, es una calidad de persona y eso es lo más importante. A ver. Muchísimas gracias por invitarme. Era, bro. De verdad. Sigan a Rivaldiós, sigan todos sus juegos y nos vemos en una próxima receta. Nos vemos. Bye.